Cananea es mi tierra y siempre estaré contenta de aportar con todo lo que pueda a su desarrollo, manifestó Ivec Danino de Padrés, presidenta del DIF estatal, al encabezar la jornada comunitaria de dicha dependencia en el mineral. La primera dama de Sonora recalcó su orgullo de ser cananense y apoyar en todo lo posible, no solo a esta ciudad, sino a todas las del estado. Dijo también que el DIF ha resuelto alrededor del 90% de las peticiones, informó, y siempre es una satisfacción saber que se está ayudando a las familias necesitadas. Así es, mira siempre la emoción gana y el sentimiento de ver esas caritas felices, estos niños tan especiales que son para nosotros y poderlos atender es una bendición. Danino de Padrés destacó que uno de los puntos fuertes de la jornada fue la instalación de un stand del Servicio Nacional del Empleo, Delegación Sonora, que en coordinación con el gobierno del estado, desarrolla un programa de autoempleo en Cananea. Durante su gira de trabajo en Cananea, la primera dama entregó recursos por 795.683 pesos al Asilo de Ancianos San José, además de un transporte completamente equipado para atender a niños con capacidades especiales al Centro de Atención Múltiple. Durante los eventos, la presidenta del DIF estatal estuvo acompañada de Jesús Reginaldo Moreno García, presidente municipal de Cananea, John Swanson Moreno, director del DIF Sonora y Almanol Ochoa Robles, presidenta del sistema DIF Cananea. Para Noticias Megavisión, Alfredo Soria.